La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, apoyada por el Ministerio de Cultura, dictará el diplomado en gestión del patrimonio artístico popular antioqueño, con el fin de promover los proyectos culturales donde la tradición y las costumbres son lo más importante. Para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y para el Ministerio de Cultura es importantísimo fortalecer todos los procesos de protección y salvaguardia del patrimonio popular antioqueño. La invitación es para que todos los gestores culturales de Antioquia se inscriban hasta el 9 de julio totalmente gratis a través de la página web www.deboraarango.edu.co y conozcan todo lo relacionado con la gestión de proyectos artísticos y culturales asociados a la memoria y al patrimonio de nuestro departamento. Anímate y no te pierdas la oportunidad de participar de este diplomado que fomenta la formación de las industrias creativas y culturales. Juntos sumamos por Envigado. Gracias.